Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, la Selección de México se enfrenta a la Selección de Gana en partido amistoso. Antes de comenzar con este video, denle me gusta a este video si ustedes creen que la Selección de México vencerá a la Selección de Gana. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse si ustedes quieren ver este partidazo. Y bueno amigos, sabadito futbolero. Y en esta ocasión amigos, la Selección Mexicana de Fútbol regresa a la acción y se enfrenta a la Selección de Gana. Así es amigos, los dirigidos de Jaime, el Jimmy Lozano, encaran su tercer partido amistoso. Y bueno, su rival como ya se los mencioné, será la Selección Africana Gana. Así es amigos, la Selección de México regresa a la acción para la fecha FIFA en la que disputará el primero de los dos partidos amistosos en Estados Unidos. Así es amigos, Jaime, el Jimmy Lozano, tendrá su tercer oportunidad para ajustar y buscar su once ideal de cara a los compromisos oficiales a fin de este año y en el futuro cercano, así como la Copa Oro. Y bueno, amigos, México, como ya se los mencioné, tendrá otro partido. Ese vaya que será un partidazo, ya que la Selección de México se enfrenta en partido amistoso a la Selección de Alemania. Recordando aquel partido de eliminación de grupos del Mundial del 2018, en el que como recordaremos, la Selección de México logró sacar el triunfo ante la Selección Alemana. Y bueno, el día de hoy amigos, esperemos a que se repita. Amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que no se lo pierdan. Y bueno amigos, el partido entre la Selección de México y la Selección de Gana lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de tu DN que viene siendo el canal 2, el canal de las estrellas, el canal 5 y el canal de Azteca 7. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video, espero que esta información les haya gustado, les haya agradado y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.